Ay Pat, me está dando un reflejo. No, 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 no. Es que me está reflejando el sol. Bienvenidos queridos Puffins a nuestro canal Los Puffins. El día de hoy les vamos a dar ese tour. El tour a nuestro pequeño hotelito. Espero se sientan muy bienvenidos. Si algún día quieren venir a Suecia, por favor, escríbanos. Nos va a dar mucho gusto poderlos tener aquí. Miren, así se llama, Hergurge Hoteles. Vengan, síganos el recorrido. Que comience el tour. David está ahí grabando. Hola a todos. Vamos, vamos. Antes que nada, quiero contarles un poco sobre este lugar. Este lugar... Ay, tenía un bicho. Quiero contarles un poquito sobre la historia de esta casa. Esta casa fue construida en 1800. Era la antigua casa de cacería del pequeño castillo que tenemos acá atrás de nosotros. Que fue construido en 1500. Bienvenidos. Pasen, pasen. ¡Tarán! Y vamos hacia la recepción. Donde, como podrán ver, hemos mantenido el espíritu clásico. Miren esta lámpara. ¿Ya la vieron? Qué bonita. Está toda hecha de metal. Es súper pesada. Y fue hecha en... Como en 1800. Sí. Finalmente era para velas. Y fue adaptada de manera que ya se puede utilizar con focos. Gracias, Antiguo. Esta pintura es de 1900. Y él es de 1976. Pudimos conseguir este tipo de muebles antiguos. Que se me hacen súper bonitos. En subastas. Pero este fue de un... De un dealer antiguo, ¿no? De antigüedades. Sí, porque un dealer antiguo. Esto quiere decir periódicos. ¡Vean qué bonito espejo! ¡Ja, ja! ¡Hola, hola! Síganos, síganos. Síganos, síganos. Y aquí les vamos a enseñar la cafetería. Que también a veces sirve como nuestra sala. A veces cafetería. A veces para echar la fiesta. Pero chisté, 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 chisté. Sí, claramente. Ahorita lo tenemos con pocas mesas. Porque no necesitamos tanto. Si abrimos comida, vamos a retacar esto de mesas. Ahí se esconde el castillo de 1500. Tratamos de mantener como... El estilo también de esta casa. No poniendo cosas modernas. Porque pues no iba. Mi amor, yo diría que lo más bonito que hay en esta casa eres tú. Así que tú enséñame. Y ahora vamos a la parte de arriba. ¿Dónde está el hotel? ¿Qué medida es un Belong Breakfast? Tuvimos que poner estas puertas porque son puertas contra el incendio. Aguantan 60 segundos. Minutos. ¿60 minutos? Sí. Aguantan 60 minutos el fuego. Y todos tienen nombre de mujer. Esta se llama Julieta. Esta es nuestra habitación favorita. Porque es una habitación romántica. Tiene vista hacia el río. Y así es el esmalo que tiene la vida en el jardín. Tiene su propia cocineta. Ven a verla. Ven a verla. Microondas. Tiene una pequeña estufita para cocinar y no tienes que salir de tu habitación. Que nada te interrumpa. Esto se me hace una joya. Esto se me hace una joya. Es la cosa más romántica. Gracias. ¿Hablas del mueble? No, 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 no. Y mi parte favorita de este cuarto es la regalera doble. Y todos tienen calefacción en el piso para que esté calentito. Aquí está. El diseño de interiores lo hicimos entre los dos, entre David y yo. Yo solo dije sí, mi amor. Y puse el presupuesto. Y yo al buen gusto. Esto también tiene los clósetes antiguos. Y se me hacen una joya. Vean esto. Vean esta joya. Ligeritos, ¿verdad? Ligeritos. ¿Te das like? Like, 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 like. Uy. Aquí era el gym, que ya no es gym. Ahora nos vamos de bodega con todas nuestras cositas. Personales, no son nuestras cositas. Este cuarto se llama Ana. Porque es el cuarto más chiquito, como yo. Bienvenidos. A Ana. Cada cuarto lo fuimos armando con los muebles que encontrábamos en las diferentes segundas manos o... ¿Cómo se llama? Subastas. Y este cuarto estuvo padrísimo porque esta cama nos la regaló una vecina del pueblo donde vivimos. Todos los muros tienen esta florecita y resulta que la cama también la tiene. Allí está. Y estuvo super lindo haber encontrado como el juego y así pudimos armar este cuarto. Se llama Ana. Con una mecedora, la mecedora del terror. ¿Por qué es del terror? No sé. En todas las películas de miedo se ponen una mecedora que se mueve sola. Puffins, si les está gustando el recorrido, por favor suscríbanse al canal, denle like y compártanos. Ayúdenos a crecer. Gracias. También para tu cafecito en la mañana, a gusto. Puedes ver la tele. Todas las teles tienen Apple TV. Todas las teles tienen Apple TV. Y afortunadamente esta temporada, que es verano, hemos estado lleno. Entonces ahorita les estamos mostrando las habitaciones antes de que lleguen los huéspedes. Ya conocieron a Ana. Nos pueden dejar en sus comentarios que cuánto les gustó más. Bienvenidos a María. ¿Por qué escogiste María Brecht? Porque es un cuarto familiar y María se me hace un nombre familiar, ya que mi madre se llama Hortensia María. ¡Hola, Hortensi! Esta habitación me encanta. Tuvimos que cambiar la distribución de los muebles porque no cabía por la corona de ese... Clóset. No cabía de este lado del techo porque la casa no está al mismo nivel. No cabía de este lado donde supuestamente debía de ir y la cama iba a ir allá. Entonces, la tuvimos que mover, ya se quedó la distribución, pero me gusta. Ahora vengan a ver el baño. Ahora vengan a ver el baño. ¡Tarán! ¡El baño contigo! ¡Delicioso! Para que te sientas como a la realeza. Obviamente, el escusado. Muy importante. La tina rica, deliciosa, para que te puedas meter a bañar. Te ves tus bañitos de... ¿Cómo pones? ¡De burbujas! Estoy bañando con burbujas. Pero que me quedan hasta que comas. Como ven, tiene muchísimo espacio. Nos hemos encontrado una de cosas en este cuarto. ¿Para qué les cuento? No, sí les voy a contar. Mi favorita fue... Los chavos se encerraron. No, chavos bajos, ¿no? Se encerraron dos días aquí. Sin salir. Sin salir de este cuarto. Y cuando entramos... Campaña, fresas... Chocolate. Chocolate. Pero la parte más divertida fue el lipstick en todo... ¿El qué? Lipstick. El lipstick en todo el bolo de la cama. ¿Quién sabe qué tanto por día la mujer la sabe? ¿Para qué? No tenía hambre, yo creo. Yo creo. Después del encerrón de dos días, ¿quién no va a tener hambre? Sí, todo amortisqueado. En ese cuarto normalmente nos encontramos todos. Y este cuarto se llama Sofía. Porque es mi cuarto favorito, se me hace muy elegante y me recuerda a mi abuela, Sofía. Y este cuarto me gusta mucho porque no solamente es amplio, fresco, sino ver la vista. ¿Ven las ventanas amplias? Tienen muy bonita vista. Puedes abrir los ventanas y fijar el río que pasa al lado. ¿Este cuarto qué es? Este cuarto solamente es para tener el refri. No. Yo aquí pondría mis zapatos y mis bolsas, pero no me vean. ¿Este podrá verlo? Wee, 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 wee. ¿No? Sí. Ya habíamos acabado de grabar y adivinen qué. Dejé de filmar. Es un clóset antiguo que cuando lo compramos, la señora que nos los vendió me dijo que tenía que guardar estas maderas que son las originales que van aquí, porque le dije las voy a quitar porque yo no las voy a utilizar. Me dijo, no, las tienes que guardar porque este clóset tiene más años que tú y cuando tú te mueras, este clóset va a necesitar todas sus partes para que la siguiente persona les dé uso. Es una joya. Guardamos el mejor clóset para la habitación favorita. Es que me acabo de voltar la cabeza, ustedes disculpen. ¿Estás bien, by the way? Sí. Quédate a los bloopers para ver el trancazo. Y lo padre de este baño es que tiene su tina independiente del excusado, del baño. Lo cual hace más placentera la estancia. Bañándote en paz y la otra persona va al baño. Entonces todo fluye, tranquilidad, no hay intercambios de olores, de apúrate, de córrele, de me toque. Hay armonía. Es bueno para parejas. En este cuarto. Claro. Para parejas que apenas se van conociendo tan bien. Ay, las que nos conocemos tan bien. Y este es el baño, el cual se me hace muy cute también. Y más porque acá el chef luego sirve cenas mexicanas que a los suecos obviamente no les caen tan bien en sus estomaguitos. Lo siento limpio de sus manos. Y hasta aquí. Hasta luego les haya gustado. Fue muchísimo trabajo. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. En ver cómo acabó realmente todo nuestro proyecto. Que es un orgullo para nosotros porque si vieron cómo estaba y cómo ya quedé cómo acabó. Y todo lo que aprendimos a hacer en el trayecto. Me quedé trabajadísimo. Renovar, remodelar, reconstruir, trabajar con yeso, madera, cortar madera. De carpintero, de plomero, porque bueno, les ayudan, ¿no? Llenar los casuarios, así es tú. Y quiero enseñarles esto. Esta es la platita. Esta casa fue construida en 1818 y fue renovada en el 2019 a ser formación. Esta es una lámpara antigua, muy bonita. Vean, es como de hierro, ¿no? Sí. Ah, pero es muy importante que vean esto. Ay, qué lindo. Aquí hay una pequeña compuerta. Que no se acabe en medio. Realmente se puso esta compuerta porque es un espacio cerrado. Y si algo sucede, necesitas poder entrar a arreglarla. Por eso la compuerta. Pero el gordito, David, nuestro hijo de seis años, nos dice que es donde vive el fantasma. ¡Tarán! Sí, porque tenemos aquí unas historias con un fantasmita. Sí, David decía que lo veía. Luego jugábamos con él. Bailábamos con él. Entonces, ahí estábamos. Podemos estar nosotros tres y el espacio de una persona. Y como que lo ganamos. Y ahí estábamos en una noche y decía, ¿dónde está? Y no solo eso. Varias personas, mujeres, han sentido que se les acuesta al lado o en las piernas un fantasmita. O sea, alguien y que juran que es... Y no era yo borracho, ¿eh? Lo borracho. Juran que es alguien y voltean y no hay nada. Para su tristeza. Entonces, esperamos que les haya gustado muchísimo este recorrido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda de darle like. Es muy importante que te suscribas al canal para que creemos una comunidad grande. Y déjanos comentarios. Muchas gracias, Pobin. Saludos, bendiciones. A ver si filmamos. Es para mamá. Y se le... Sí y... Ay, la madre. ¿Estás bien? Ay, no. ¿Qué te pasó? Este techo ¿Estás sangrando? No Este techo es un poco bajo para mí Y venía grabando Pero me pego como tres veces al día No se preocupe Este cuarto Nada más es un cuartito Para tener el refrigerador Y pusimos Anacheles aquí como para Que la gente ponga su ropa Repite porque tú sí Repite porque tú sí Ok ya No funge No funge